Bueno, bienvenidos a el podcast. Este es el primer episodio del nuevo podcast que saco aquí en el canal de YouTube y va a estar en formato audio también. Y el podcast se llama elpodcastdelbalcón.com y esto aparece porque se me ocurre durante la pandemia que estamos viviendo, no podíamos más que salir al balcón a aplaudir, y se me ocurrió hacer un podcast porque todo el mundo estaba haciendo livestreams y tal en Instagram y en YouTube, y dije el único sitio silencioso que tengo en casa es el balcón, así que además no había tráfico. Así que así se llama el podcast, por eso se llama Balcón. El dibujo los pongo por aquí en medio para que lo veáis, es un diseño súper complicado. Y nada, estoy aquí con Rubén. Rubén es la otra mitad del canal, tanto en español como en inglés, que me ayuda a grabar, es el que hace el zoom y todo ese tipo de cosas, y a editar. Así que nada, Rubén. Cuéntanos un poco. Pues nada, sí, soy el que edita, opera cámara, maneja un poco las luces y le da apoyo moral. Y bueno, a ver, mitad, mitad, ya sabéis que él hace más que yo. Y bueno, pues nada, sí, a ver, vamos a ver qué os contamos hoy. Sí, básicamente este podcast nace porque no veo, por lo menos no encuentro nada en castellano sobre fotografía analógica. Y como es lo que yo estoy todo el día metido, tanto con YouTube, foros, páginas web y noticias, telediarios y todo, pensé que lo más divertido sería hacer algo un poco más relajado, contestando un poco preguntas, gente así. Entonces esto, para que tengáis en cuenta, es una de las recompensas del Patreon, ¿vale? Ahora mismo está en abierto, va a estar en vídeo en abierto, va a estar en abierto en audio. Más adelante seguramente o pase a estar primero en Patreon unas semanas antes o también los Patreons podrán hacer preguntas que contestaremos en directo o semidirecto. Así que nada, si os apetece apoyar el canal, tenéis el Patreon abajo. Podéis apoyar, por 5 euros es el apoyo del podcast. Y si os apetece simplemente apoyar el contenido, 3 euros es el mínimo. Así que nada, básicamente vamos a empezar con temática. Desde que he vuelto con el canal en castellano, he hecho más vídeos de los que me imaginaba. Uno de ellos siendo el de Reveni, que es uno de los fotómetros que me mandaron. Y bueno, quería comentar con Rubén, porque Rubén también dispara en analógico. O sea, aparte de ayudarme con todo esto, también es fotógrafo y sabe de todo esto. Así que, ¿a ti qué te ha parecido Reveni? Pues bueno, es un buen invento al final. Al final es algo que ya había, pero quizá era caro o la gente no lo conocía. Y bueno, está bien, porque es pequeñito, es relativamente económico y al final va a permitir a mucha gente que igual tiene una cámara que no mide. Y bastante más cómodo. O lanzarse a utilizar algo que igual pensaban comprarse una M6, que ya tiene medidor. Pero bueno, ahora igual están más tranquilos cogiendo su M2, sabiendo que más o menos tienen ese apoyo. Sí, yo la verdad que en el vídeo lo comento, pero es un fotómetro que para aquellos que necesitan algo pequeño para llevar encima, que no quieren llevar, pues el fotómetro de mano, que yo en el vídeo aparezco, este es el teléfono, pero aparezco con el fotómetro de mano, los fotómetros de mano suelen ser bastante más grandes. Entonces esto es muy pequeñito, lo puedes llevar ahí en la zapata caliente o fría de tu cámara y te da la seguridad, aunque estés usando el Sunny 16, de poder medir en un momentito y saber que más o menos estás relativamente bien. Está claro que el fotómetro tiene sus pequeñas limitaciones, sobre todo que es muy pequeño y es malo, y los botones son muy chiquitajos, pero está bien y la construcción en plástico de tacto agradable no parece que se vaya a romper. Una de las cosas que me ha parecido interesante, que no ha aparecido en el vídeo, que yo hablé con Matt, el propietario o inventor del Reveni, es que lo intentó hacer en metal y en metal se ve fatal. De hecho, no os puedo poner fotos porque no debería, pero a Rubén se lo puede enseñar. Si no, os hacéis Patreons de 10 pavos y os pongo la foto del Reveni Lab en metal. Pero en metal queda muy raro y está mirando el molde y tal y me ha dicho que básicamente si quisiera hacerlo con molde tendría que cobrar casi el doble porque el molde solo cuesta 50 dólares. Y ahora es cuando no le encuentro a este hombre aquí. Pero bueno, Reveni. Me ha parecido un producto divertido, el vídeo en inglés va a salir ahora y comparado con otros fotómetros medía igual. Así que no le he visto un mayor problema. Sí, comparamos con... Me acuerdo que ese día llevábamos los Econic y algunos internos de la cámara y al final daba mediciones que prácticamente... En metal. Sí, ahí está en metal. Bueno, realmente no aporta tanto que sea metal porque es un acabado... Bueno, imagino que ese no es un acabado final. Sí, sí, es el acabado final. Es el acabado final. Pues entonces mejor en plástico. En plástico. Porque no es un acabado demasiado pulido. Es que el ahorro que él te pasa al hacerlo en plástico en vez de en metal suple suficiente que el look igual no sea perfectamente igual que una Leica M2. Que un poco yo me imagino que el problema la tiene la gente que usa cámaras plateadas, que el fotómetro es negro y como de plástico. Entonces eso ahí puede ser. Pero el de metal, creerme que no, es tan bonito y al final puede ser un problema. Pero bueno, y luego nos quedaba el... Bueno, hablabas de que lo comparamos con el Econic. Sí, las mediciones eran bastante parecidas. Eran prácticamente idénticas en el 80% de los casos. Pero bueno, que tiene sus limitaciones porque al final solo mide la luz reflejada y quizá si alguien se quiere hacer de segunda mano con un Econic de los baratos, también te permite hacer otro tipo de mediciones. Yo soy muy fan de la incidente. Así que a mí la reflejada me engaña mucho y no soy... Pero bueno, que está claro que todas las cámaras que tienen fotómetro integrado siempre miden en incidente. Entonces si funciona bien, funciona. A ver, sí. Sí, sí, sí. Desde luego no está mal y para lo que es funciona bien. Lo que pasa es que hay otros casos en los que te puede interesar que también puedas medir flash o lo que sea y no es para eso. Pero para lo que está diseñado yo creo que es un producto que está bastante bien a un precio que al final se lo puede permitir mucha gente. Y eso es lo que faltaba, que empiecen a salir cosas que más o menos sean asequibles. Y prácticas. Y prácticas y... Porque kickstarters de dudosa practicidad hay bastantes. Entonces está bien tener un algo que es útil. Yo la verdad que si lo tuviese que comprar yo de mi bolsillo, porque a mí me lo mandó él para ser beta tester, no creo que lo hubiese comprado. De hecho no apoye el proyecto. Pero creo que si alguien necesitase hoy en día, y además yo tengo el Boilander, el VC Mark II, y es redundante. Pero si alguien necesitase un fotómetro pequeño para una cámara que no tiene fotómetro o lo tiene roto, que también pasa mucho hoy en día, está muy bien. Pero bueno. Eso es. Yo en mi caso opino parecido. Realmente lo recomendaría para alguien que justo necesite algo parecido, pero yo no lo compraría. Aparte de porque ya tengo fotómetro de sobra. Los uso de otra manera, los uso más para flash, que... O mido la incidente y ya está. Pero realmente está muy bien para el cliente, para el que está diseñado. Yo creo que además el fabricante o el inventor o productor, como le quieras llamar, lo ha sacado en tiempo récord. Porque no es de estos Kickstarter que salen y se tiran como un año entero recaudando el dinero y después... Sí, no, la verdad. A mí me sorprendió que estaba... Que está ya, está desarrollando, o sea, ya está a punto de salir. Yo ayer en el telediario saqué, bueno, ayer día 30 de junio, que saqué el telediario, básicamente está ya produciendo. Yo me hablo mucho con él por WhatsApp y es un tío súper agradable y está con muchas ganas de hacer más ideas. O sea, que van a salir cosas muy guays de esta marca. O sea, que Revenilabs, quedaros con el nombre, que vendrán más cosillas. Bueno, otro vídeo del que también grabamos y Rubén estuvo conmigo haciendo las fotos y tal, fue de la Roliflex 6008. Primera cosa que vamos a comentar es, alguien nos ha... Bueno, me ha llamado la atención en Facebook por equivocarme con la fecha exacta de la producción de la Roliflex 6008. Me ha llamado un ignorante, quiero darle las gracias. Sí, soy un ignorante. Los dos éramos unos ignorantes hasta cinco minutos antes de grabar el vídeo, porque yo la cámara sabía usarla. Pero todos los datos técnicos exactos y de todo de la cámara, porque además esta cámara, alguien me dijo en el comentario, es como un avión. Y la verdad que es bastante avión. Tiene mil funciones, tiene medición puntual, multipunto, tiene cantidad de cosas. Y es cierto que muchas de las cosas que igual comenté las había aprendido minutos antes. Así que si me equivoqué en la fecha, pido disculpas a la persona que me llamó la atención. De hecho, le he agregado como amigo en Facebook. Ojalá se haga amigo, porque le quiero dar las gracias por recalcar que deberíamos mejorar el background check, ¿no? O sea, la investigación previa. Sí, a ver, efectivamente es algo que lo miramos como quince minutos antes, porque ni conocemos todas las cámaras, ni particularmente en mi caso es lo que más me interesa, saber si pesa mil gramos o mil cien gramos o mil ciento cincuenta gramos. La verdad, para lo que yo las utilizo, estoy más en la fotografía, en el resultado final, que en el objeto en sí de la cámara. Pero bueno, que también me gusta Salseo y por eso pues estamos aquí hablando de estas cosas. Sí, no, no, sí, a ver. Pero vaya, que tenga treinta años o cuarenta años... O treinta y dos. Era el punto más pequeño del vídeo, era un apunte que, en fin... Pero no, está bien que la gente lo saque a la luz, porque efectivamente hay que decirlo, y seguro que hay mucha gente que le interesa saber el dato súper concreto y mira... Sí, yo, una de las cosas que estaba hablando con un amigo que también es creador de contenido en YouTube, es que muchas veces cuando haces un vídeo de una cámara, además una Roliflex 6008 no es la cámara más popular, os aconsejo que vayáis y busquéis información sobre ella en YouTube, es que muchas veces tú quieres dar una sensación un poco de lo que te ha parecido la cámara, no estás entrando en detalle punto a punto, no eres el catálogo, ¿no? No, no eres el vendedor de la marca, de hecho, ni mucho menos. Si lo que quieres es dar unas primeras impresiones o incluso cómo manejarla, en cómo manejarla desde luego no entra ese tipo de datos igual más técnicos, pero... Qué bueno. No, no, está bien saberlo, yo estoy de acuerdo que habría que saber más, y lo que dices tú, los pesos, yo estoy haciendo vídeos de gran formato en el canal en inglés, y la gente me dice, ¿por qué no pones todos los detalles técnicos? Digo, a ver, porque es que si yo hago un vídeo con todos los detalles técnicos, yo creo que la gente se aburre, habrá una o dos personas por cada 100 que quieran saber todo, pero es que es un googlea, o sea, tú googleas y en 15 segundos estás viendo el peso, los parámetros y todo, y digo, pues yo lo que te quiero dar es mi sensación o envidio, las imágenes de cómo es la cámara, qué aspecto tiene, cómo se comporta y tal. Pero bueno, que está bien que nos llame la atención, yo lo veo súper práctico, me encanta, y además animo al que quiera hacer un vídeo sobre la Rolly Flex 6008, que yo lo veré encantado, y estaré con el lápiz tomando nota de lo que se deja y lo que no se deja. Pero bueno, básicamente la Rolly, hemos hecho el vídeo ya, en inglés va a salir también dentro de un par de semanas o así, porque tiramos algo de Super 8 que queremos intentar meter, veremos a ver. Y nada, a mí me parece una cámara divertida, no sé si, no me la compraría ni loco, pero bueno, tú que eres de moda y de cosas así, Rubén. Pues yo particularmente tampoco, porque el formato no me termina de gustar, yo prefiero la RZ con bastante diferencia, pero es cierto que me ha sorprendido bastante la cámara en muchos aspectos, porque realmente es bastante moderna, es más moderna de lo que incluso esos 30 años que tiene pueden hacer parecer, porque es más moderna que una RZ, y la RZ se hizo en 2004, salió la Pro 2D y se estuvo vendiendo hasta 2010, igual me equivoco, igual fue 2012, igual fue 2008, que vayan y lo miren. Pero, quiero decir, me sorprendió, y fue entre para bien y para mal, porque es tecnología, pero en una tecnología tampoco, parecía como forzada, no sé si me explico, es difícil, es como que querían hacer que la cámara hiciese más de lo que, de una manera elegante, hubiera sido su diseño, no lo sé. Pero bueno, igual eran limitaciones de la época. Yo la veo una cámara, a ver, si lo piensas en el mercado de la época en la que salió, me acuerdo si son 15 o 37 años, si iba a un sector profesional, porque las cámaras de formato medio, quitando las Lubitel y dos más, todas eran del sector casi profesional o profesional. Entonces, esta cámara tenía un montón de funciones muy cómodas, pero si lo piensas, la mayoría de la gente que disparaba profesional disparaba con fotómetro de mano, disparaba con flash, y esta cámara sí, tiene muchas cosas que funcionan, pero esa medición con mil puntos y tal, la gente no estaba haciendo tanto paisajismo con formato medio en la época. Entonces, yo ahí la veo un poco que quizá intentó abarcar demasiado en un mercado en el que querían mejor, o sea, más seguridad en el manejo, o sea, que no se rompiese, más dependencia, y para eso yo creo que la Hasselblad y la Mamilla Receta y la RB ganaron. Para mí el problema que tiene es que se queda a mitad de camino entre todos los automatismos y el buen funcionamiento que tenía las de 6.45, que esas sí que supieron de alguna manera incorporar un autoenfoque que va bien, una medición, que era casi como manejar una de 35 milímetros, entonces no es ni tan automática como esas, pero tampoco se sentía como una receta de robusta, sólida, y aparte el formato que luego eso es un gusto ya personal. Entonces, se queda como a mitad de camino entre las dos. Sí, a ver. Para mi gusto, pues bueno. Yo creo que lo que comentas en cuanto a formato es que la RZ ganó con de goleada, y este 6x6, y además es eso, las de 6.45 como ventas, la Pentax N2, la Contax 6.45, la Mamilla 6.45 autofoco y tal, eran cámaras que sí, al manejo eran como una de 35, venida más, y esta es una 6x6, enfoque manual, con muchas ayudas, pero incluso, a ver, yo por ejemplo, yo en el vídeo lo digo, esta cámara tiene enfoque, o sea, perdona, prioridad de apertura y también te deja hacer prioridad de velocidad, o sea que puedes usar las dos en automático. ¿Quién, en su sano juicio, disparaba con la apertura aleatoria por el ordenador de la cámara, porque tiene un chip o lo que fuera, y también la velocidad? O sea, es que yo no me la juego ni loco a disparar así a día de hoy siquiera. A ver, a día de hoy se puede y en el momento igual las fotos, al ir bien, saldrían. Si se la das a un amigo que no sabe... Pero yo creo que es lo que intentaba decir antes, que el diseño no es el más acertado. Es como que intentaron poner prestaciones, por vender prestaciones, pero que igual no era ni lo que los profesionales demandaban o querían, o igual el producto no se entendió tan bien en su momento, pero bueno, no lo sé. Luego, curiosamente, pues también está la Fuji de 6x8, que en algún sentido sí que era como una RZ, pero igual un poco más tecnológica también, y yo creo que, no es que las haya comparado, pero son muy distintas. Es que la Raleigh, por mucho que sea una Raleigh, no me dio una sensación como de ni buen diseño, no lo sé. No lo tengo claro. Estamos siendo especialillos también. Sí, 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 sí. La cámara está muy bien. Y hace cosas muy guays. Pero, a ver, yo la GF, la GX680 de Fuji, para mí, es la cámara de estudio por, yo creo que la mejor que ha habido de formato medio, porque para empezar, permitía movimientos, descentramientos, still shift, same flow, todo lo que quieras, ópticas brutales, y automatismos de autoavance de rollo, carga, descarga, y era 6x8, con una tercera polaridad y 8x8, que lo cual era una maravilla. Entonces, esta Raleigh, no sé, yo ahí, a mí me la prestó un amigo que comento, otra vez, me olvidaron, José Alberto Nicolás, de Murcia, que me la prestó, y la primera vez que la tuve, la tuve un año, y disparé como 5 rollos, y me encantó. Pero nunca llegué a hacer el vídeo, y ahora me la ha vuelto a mandar, yo le he prestado la RZ, y esta vez le hemos hecho el vídeo, hemos hecho todo, y la verdad que me parece una cámara divertida, se la recomiendo al que necesite las ayudas, porque a día de hoy yo creo que no las necesita tanta gente, pero si a alguien le apetece, está bien, y ópticas, ahí, buenísimas, lo que pasa que es una cámara que se vendió poco, y es más difícil encontrar accesorios y cosas, pero bueno, ese es el vídeo de la Raleigh, que yo la verdad que si lo queréis ver, dejaremos los links abajo, pero bueno, está en el canal, y hay 7 vídeos o así, y está bastante bien. Luego, otra cosa que queremos comentar en el podcast, que son algunas de las preguntas que tenga la gente, a mí me ha mandado una pregunta en un Patreon, preguntándome que quería comprarse una Raleigh de estas TLRs bifocales, la GX, ¿vale? Rubén ya me comentaba antes de empezar que no conoce mucho la Raleigh, yo he tenido Raleigh, pero siempre he tenido muy mala suerte, y he tenido la 28F, que es la más famosilla, y tenía unos arañazos en la pantalla de enfoque, y no me gustó nunca nada, y yo con, no sé, con el TLR no me llevo bien. Y yo le recomendaba a este Patreon, que a ver, la que me mandaba, la GX28, se vendían 2.000 euros, pero fue la última, más o menos, que se vendió, creo que estaba la FX, y luego la GX también estaban un poco a la vez, antes de que Raleigh Flex quebrase. Pero básicamente yo le he recomendado que la 28F, que es la que lleva el planar, y tiene más fama y tal, se están vendiendo en los 1.500, 2.000 euros. Y yo creo que por 2.000 euros, el último modelo, y lleva fotómetro integrado como la Raleigh que hicimos el vídeo. Entonces tiene sus LEDs y tal, y a mí me pareció que es una buena opción, a ese precio, si uno está dispuesto a gastarlo. Efectivamente. En vez de una cámara de 50 años, perdonad si me equivoco otra vez, o una cámara que puede tener 5 o 10 años, porque Raleigh Flex estuvo fabricando hasta hace 4 días, yo me tiro a por la más moderna, aunque igual no sea perfecta, 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 pero es que yo la 28F que tuve, las pantallas de enfoque ya empiezan a notarse bastante la edad, y viñetean. Sí, yo creo que yo particularmente, efectivamente, las Raleigh no controlo mucho, las TLR en general no me gustan, no me interesan, entonces no lo sé, pero bueno, visto el precio que rondan estas cosas, igual más vale la pena cogerla que... Porque al final también puede ser hasta una inversión, al final son cámaras que parece que están subiendo de precio y oye... No, no, y tienen acabados que están como con cueros, que están muy bien, tienen como algunos dorados o plateados que están bien. A ver, yo la cámara la veo que está bien, y a 2.000 euros, que tristemente hoy en día ya empieza a ser un precio de las cámaras premium bastante normalito, o sea, las mamillas y tal se están empezando a poner a 2.000 euros casi todo, las expas y demás, pues bueno, yo recomiendo que no lo veo mal, sobre todo si es para usarla y demás. Otra cosa que quería también comentar en el podcast, que también iremos trayendo poco a poco, son cosas que nos van llegando, ¿vale? Y esto es una cosa que llevo tiempo con el dispositivo y esta era la pieza que me faltaba. Rubén, haces los honores y lo abres y lo vemos. Bueno, bien, vamos a abrir. Para aquellos que no lo conocen, en el vídeo que hice de One Instant y de la FP100, básicamente la opción de la FP100 era para disparar Polaroids en cámaras de formato medio. Pues esta es una solución, o es la parte, Rubén está haciendo el unboxing, esta es la solución para poder disparar Polaroid Originals, o Polaroid que se llama ahora, que es Impossible, de hecho podéis ver que aquí pone Impossible, aunque se ve un poco mal, pero ahí lo veis. Y básicamente este dispositivo era un invento que se ponía aquí el iPhone 4, 5 SE y no sé qué más, tu teléfono, lo ponías ahí y proyectaba la imagen de tu teléfono sobre la Polaroid y abajo hay una cámara y salía la foto. Entonces esto se destripa y se monta sobre un accesorio que vende Recibot y suena muy raro, pero Recibot está bien dicho, que están en Taiwán y esto te permite disparar en la mamilla RB y en la RZ con distintos adaptadores película de Polaroid. Y la verdad que a mí me mandó Recibot el dispositivo para hacer un vídeo y me faltaba esta pieza y me ha llegado esta semana que la he encontrado en Wallapop para aquellos que tengan curiosidad y esto se está vendiendo en Ebay y casi en 200 euros, que la verdad que es un poco locura, pero esto está muy guay porque te puedes disparar película Polaroid en la RZ y hacer cosas muy guays. De hecho yo tengo un amigo que las usa y hace cosas muy chulas, así que veremos cosas así. Si alguien tiene preguntas o quiere ver cómo se hace, pues también está bien que nos deis ideas para futuros vídeos. Sí, la verdad es que es... Yo echo de menos poder disparar película instantánea en la RZ, ya no solo por el hecho de probar cómo se va a ver o probar la luz o lo que sea, sino por, al final, muchas veces, el poder tener el objeto físico en el instante para poder no solo mostrar al equipo o darle a alguien o para lo que sea o incluso hacer proyectos enteros en el formato instantáneo si se diera el caso. Pero, claro, pues ya esas opciones que no están, ahora que no están, esto puede ser una buena alternativa. Al final, a ver, es cierto que no es lo mismo que lo que había antes, pero es un compromiso que, bueno, no está mal del todo. A mí me parece una opción, como dices, a ver, antiguamente se usaba todo para comprobar luces, iluminación, composición y demás, reflejos, cualquier cosa. Hoy en día yo lo veo muy divertido como, o divertido o no divertido, como producto final, o sea, disparar. Eso es. Con una RZ o con una RB, que son cámaras de formato medio súper buenas, un producto terminado sobre Polaroid, y la Polaroid muchas veces se ve un poco mal, casi porque las cámaras que lo usaban no eran las mejores. O sea, de hecho, tenemos una prueba ahí arriba que no podéis ver, que era la que, el objetivo de plástico, ¿no? La que tenían nuestros padres o tíos o abuelos. Y esto te permite, con ópticas profesionales, disparar sobre un soporte que va a Polaroid no tiene los colores que tenía antes. Eso está claro. No. Pero también tienes su encanto. Y a mí me parece, yo ya te digo, yo estoy viendo trabajos que me gustan y de hecho la curiosidad me ha picado hasta el punto de que me he comprado esto con lo de Ricibot, podré disparar y haremos algún vídeo disparando esto en estudio o en la calle. Claro, al final es un recurso estilístico el que sea instantáneo. Es decir, es porque quieres ese soporte, que sea el trabajo final en ese soporte. Bien porque te gusten los tonos, porque te guste el propio medio en sí, que lo puedas hacer el original, que solo exista un original y exponer el original o lo que sea, ¿no? Al final, entonces, aunque no sean los mismos tonos que había antes, la misma calidad que había antes, puede seguir siendo interesante para algún grupo de gente y al final sí que es cierto que aunque le puedas poner otros objetivos, puede que no sea tan nítido como otras alternativas, pero bueno, sí que tienes esa capacidad de poder cambiar la distancia focal porque montas otros objetivos que aunque no sea, no vas a llegar nunca a una nitidez, que es que el propio medio no es para eso, la película instantánea de esta Polaroid no era para eso tampoco, para la nitidez, sino para la espontaneidad, pues bueno, puedes poner el 500 milímetros que quieres tú para la mamilla, puedes hacer pruebas con él y puedes saber cosas interesantes. Hablando de eso, una de las cosas que tenemos que yo quiero es un 500 milímetros para formato medio, no me preguntéis, no tiene ninguna razón real y una de las cosas que acabo de hablar ahora con un amigo es que él tiene un 250 de Hasselblad y yo tengo un duplicador, así que creo que va a salir algo de contenido porque el trabuco de la Hasselblad o de la mamilla de receta pues es más difícil de conseguir y si lo compras estás seguro que no lo vas a vender fácil porque no lo va a querer casi nadie, pero sí, yo tengo ganas de probar con ópticas largas, no sé si haré retratos, si haré retrato y haré paisaje o haré, no sé, pero tengo ganas de probar, podemos hacer el 500 milímetros y Polaroid. Pues sí, yo creo que eso se vería, la verdad es que el título ya da ganas de pinchar. Sí, 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 pero bueno, básicamente eso es lo que hemos grabado, ah bueno, también, yo hoy para mantener sobre cosas que vienen me he comprado una Yasika Samurai X3 que estaba en Camera Store, Camera Store es una tienda de Finlandia que la verdad que venden cosas que están reparadas generalmente y si no están reparadas tienen precios llamativos y esta cámara tenía un poco de separación y la he comprado por 25 euros y me llega mañana, así que tengo muchas ganas de probar. hace, espera que lo voy a decir mal, medio formato que es la mitad del negativo de 35 o el 35 vertical y está muy guay porque puedes hacer fotos en plan composición, ¿no? de izquierda a derecha, arriba y abajo y tal y tengo bastantes ganas de probarla así que si alguno la tiene o tiene curiosidad puede comentar y haremos el vídeo más pronto que tarde. Pero bueno, ¿tú has disparado algo de medio formato? he disparado algo, sí, con por ejemplo la Canon Prima y estas que sí que tenían además. ¿La Prima Tele esa? Sí, la Super Tele se llama en... depende, Prima era en Europa, la Tele en esto y si no en Japón tenía también otro nombre que no me acuerdo en Japón cuál sería pero bueno, da igual. y esa de hecho me gustaba porque aparte que te da para elegir entre 35 y la mitad lo que tenía era que la película al estar dispuesta en horizontal lo que hacía era tener el visor en modo retrato y eso pues me gustaba como alternativa a las tradicionales porque también lo tiene la Fuji GA645 que me gusta mucho y es un formato que me gusta bastante no por sacar 72 fotos ni por hacer las composiciones estos dípticos sino más que nada porque hay veces que quieres grano y ahí es donde más grano sacas una vez que la escaneas o amplías lo que vas a tener es pues un recorte tan grande de 35 milímetros que el grano es mucho más aparente y hay mucha gente que está buscando ese look film antiguo y realmente igual echas un Portra disparas un Portra en una de 35 milímetros y no lo encuentras ¿por qué? porque piénsalo bien en las de cine que es lo que estamos acostumbrados a ver también se disparaba sí era mucho más pequeño el Super 35 claro de hecho ahora estamos grabando en Super 35 digital eso es entonces al final de alguna manera tiene más sentido que estas cámaras de medio formato se asemejen incluso más al look cinemático bueno depende de cómo lo dispares porque no tiene nada que ver el formato aunque sea cinemático no pero me refiero a sacar ese grano o esas cositas más yo recomendaría si estás disparando medio formato que es lo que digo el medio 35 y buscas grano vete a películas de las de consumidor o sea un Gold un Color Plus un C200 porque yo he disparado por 360 con la Olympus PNF y ahí grano no hay ninguno todavía nítido y sin grano lo mejor es meterle Ultramax 400 y cosas de este estilo y caducado y va bien va a mí desde luego me ha gustado pero al final es depende de lo que hagas y lo que quieras hacer o sea no es para todo el mundo ni es para todos los proyectos ni todos los trabajos ni todas las vacaciones o para lo que quieras al final es algo muy muy concretito de hecho por algo no se fabricaron tantas más allá de las Olympus la Olympus la PNF o sea la familia PN no la digital sino la la analógica si fue popular pero si lo piensas en compactas está la Samurai hay alguna más por ahí suelta pero no hay tantas cámaras de medio formato no 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 hay tantas la Canon que digo yo y especialmente si las quieres con automatismos es un poco como hoy en día el full frame la gente iría al full frame claro si las quieres con automatismos más allá de la IASICA y la Canon un poco más básicamente es un formato que a partir de los años 70 pues como ya cayó en desuso la verdad que yo la recuperé bueno yo me compré la PNF cuando el precio de creo que fue de Kodak pegó el subidón ese del 30% decidí que si quería disparar color pues que menos que por lo menos sacar el doble de fotogramas y hice un proyecto en Miami que es donde es mi mujer disparando con la PNF por la calle 8 que es la calle como conocida de los cubanos y tal con bien de sol o sea mediodía de Miami en verano y aquello yo no noté ningún tipo de carencia de calidad ni más grano ni nada y de hecho me dejó un buen sabor de boca decir oye mira si realmente quiero economizar la película le metes un rollo de esto de color caro que está 10 euros 11 euros el rollo 35 de Kodak y bueno de Fuji igual y sacase el doble de fotos o sea que es un puntazo poder hacerlo y tienes enfoque manual ahí el Reveni vendría muy bien aunque no encuentro el adaptador de zapata eso es pero ahí estaría muy guay con esa cámara pero si la de Samurai hace fotogramas horizontales porque el rollo se carga al revés al revés parece como una Role es como una TLR se carga así y entonces hace las fotos horizontales entonces se usa como una cámara de vídeo de hecho Negative Feedback creo que tiene un vídeo de la Samurai y hay alguno más por ahí seguro pero tiene como dos botones de zoom y luego el disparo está así y es como una cámara de vídeo y está muy guay tengo muchas muchas ganas de probarla de hecho la he comprado en Finlandia pensando en dejarla en Finlandia pero no me dejaban la opción de dejarla en tienda y digo pues estas vacaciones de este verano todo el color va a ser en formato en medio formato no pues está muy bien sobre todo como dices para por ejemplo dedicarlo a unas vacaciones enteras en medio formato y así pues pruebas bien ese formato 72 fotos te diviertes no tienes que estar tan preocupado por el precio de cada disparo que al final preocupa pero bueno no otra hablando de dinero y preocupación hablaba con alguien que ve el canal que está en Chile y una de las cosas que yo quiero hacer con este canal es intentar juntar más a la comunidad hispanohablante Latinoamérica y España porque nosotros estamos en España pero es realidad que hay mucha más gente hablando español o castellano en Latinoamérica que en España y este público pues no tiene mucha gente ni los recursos ni los materiales que nosotros disponemos en Europa y una de las cosas que me va a apetecer hacer es bastantes consejos para economizar o hacer tú mismo pues desde escaneo revelado y cosas así y en uno de los vídeos de esta semana comentaba que aquí a la izquierda de Rubén que no podéis ver va a ir una sorpresita para la nueva serie de tema de revelados y cosas así y tengo bastantes ganas así que si sois de Latinoamérica me encantaría saber de dónde sois y cómo está el sector porque la verdad que se oye muy poco en Europa sobre cómo está el sector allí de si hay emulsiones si hay papeles si se puede comprar química el mercado de cámaras yo he oído que el mercado de cámaras está bien que hay cámaras pero que el tema de los consumibles está más complicado ¿tú tienes conocimiento también de algo de Latinoamérica? Pues la verdad es que no y ese es el problema que no tenemos casi ni idea siempre estamos hablando de las diferencias que hay entre Estados Unidos y Europa a la hora de pues allí Portra cuesta menos que aquí especialmente en gran formato en 8x10 aquí es muy difícil conseguirlo en 4x5 hay en bastantes sitios pero tiene ya precios bastante elevados mientras que allí por 40 dólares tienes la caja que al cambio pues ya sabéis no es nada pero no tengo ni idea de cómo estará la cosa allí y al final por mucho que el mercado de cámaras esté bien si no hay consumibles es complicado es que yo he oído cosas de importaciones de aduanas de importación del 40-50% que aquí en España tenemos un 25% de todo lo que no sea comunidad económica europea y problemas de eso de que no hay emulsiones directamente o sea no se puede conseguir algunas cosas la gente las trae en la maleta las importan de Estados Unidos y tengo muchísima curiosidad por saber un poco cómo está aquello y aparte me apetece lo de conectar un poco con Latinoamérica porque lo que dices tú estamos todo el día hablando de Europa como los que disparan película y luego miramos hacia Estados Unidos que es donde más contenido se ve y se consume que es todo el mundo lo sabe o sea tú te metes en YouTube y los canales grandes de película en general son de habla inglesa y esta no en Inglaterra en el caso de Negative Feedback o en Estados Unidos y me apetece un poco de hacer comunidad y hablar y comentar y tal y yo aquí es verdad que tengo relación con Carlos Baselga que tiene un canal de YouTube y con Chechu que es Germán Tuzrut fotoanalógica y la verdad que me apetece y Leo Amaya y otra gente y me apetece un poco ver qué hay por allí y saber un poco y hacer un poco más de piña así que espero que la gente que lo vea lo comparta y hablemos y hagamos a hacer comunidad de hecho una de las bromas que teníamos el otro día en el chat era que haremos un tour por Latinoamérica algún día y a mí me encantaría nos iremos con menos equipo del que se ve aquí pero bueno nos haríamos un tour latinoamericano una vez que pase la pandemia estaría muy bien sí 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 patrocinaos por Kodak o alguna cosa así nos tiramos un farol y nos vamos a ir a Latinoamérica a repartir carretes como caramelos pero bueno yo creo que va a ser el primer podcast quiero que lo escuchéis a ver qué os parece me mandéis preguntas a aquellos que estéis en Patreon lo intentaré hacer igual hasta incluso compartiendo en directo en Patreon para que la gente pueda hacer preguntas en tiempo real si quieren y todo y nada si hay alguna pregunta alguna cosa o vídeo que os apetezca ver en el canal principal pues dejáis un comentario abajo y Rubén y yo nos pondremos manos a la obra hay muchas cosas que vienen tenemos ahora un vídeo review de la Hasula 500TM luego vendrá lo de la Recibo la Yasika esta Samurai y bueno y más cosillas y luego lo que os cuento la serie que viene con lo que nos queda a la izquierda que lo voy a dejar para cuando salga para que lo veáis en plan sorpresilla así que nada Rubén yo creo que podemos darlo por finalizado si ha estado bien y nada es el primero de muchos así que animaros si no no esto la idea es yo calculo que una vez al mes más o menos hablaremos de cosas de este estilo y luego también intentaremos comentar noticias vale yo hago un telediario en inglés que Chechu replica en castellano y pues alguna noticia importante que haya habido últimamente pues la intentaremos también abordar en el podcast esta semana he estado mirando un poco y quitando Olympus que básicamente ha vendido su división de cámaras pero eso no nos incumbe en cuanto a analógico no ha habido grandes noticias como para comentar o cosas muy interesantes pero bueno si alguien sabe de algo que le gustaría saber más que nos pregunte y nos pondremos con ello así que nada gracias a todos por escuchar y ver el podcast como os he dicho es elpodcastdelbalcón.com y está también el canal de YouTube que es Nico Yacera que es mi nombre así que nada gracias y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!